Miércoles 25 de enero de 2023, en la mañana de Radio Esquina, La Luz de Sanlúcar. Y ahora vamos a comentar un poco sobre un club de campo, de Goz, concretamente la Luna de Doñana, que está en la Loma de Martín Miguel. Y vamos a hablar con su propietario y codirector del propio club, Mariano Puerta Curiel. Buenos días. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Yo cada vez más alto, Margo. Ah, sí. Bueno, yo es que no me beso porque no puedo. Exacto. Ahí está. Ahí está. Bueno, bien hemos empezado, bien hemos empezado, amigo. Bueno, ¿cómo es eso que te tomaste a la aventura de adquirir el campo de Goz de Martín Miguel? Bueno, hay locos y yo me encuentro entre ese grupo, ¿no? No estamos en un psiquiátrico de casualidad. Pero bueno, te digo un poquito lejos, por cierto, perdóname. Ah, bien. Ahora, ahora. ¿Ahora mejor? Un poquito mejor, sí. Vale, vale. Y la verdad es que llevábamos con este proyecto desde hace muchos años buscando un campo que se adaptara a lo que estábamos deseando. Nosotros somos una empresa familiar, mi mujer que no tiene edad, mi hija que ha cumplido 13 años y yo que cumplí en 61 el año pasado, camino de los 62 este año que cada vez me fastidia más, por cierto. Y bueno, andábamos, habíamos cambiado nuestra vida porque mi mujer es bióloga, yo soy ingeniero, nada que ver. Pero hace unos años creamos una radio primero y luego una pequeña televisión, una productora de radio y televisión. Y tras el ejecuto inicial con la radio, que era una radio en una página web con cuatro maravillosos oyentes que todavía tenemos, gracias a Dios, pues fuimos creciendo y fuimos constantes y llegamos a 150.000 personas ahora a día de hoy entre la radio y la televisión que nos ven y nos oyen. Eso queríamos completarlo con un campo de golf, nosotros estamos centrados en el mundo del golf, yo no soy periodista como te he dicho, pero bueno, soy simpático y tengo buena voz, luego en persona pierdo mucho. Bueno, eso nos pasa a todos. Y entonces, bueno, pues tuvimos la inmensa suerte de conocer a Pepe Domingo Castaño, que se brindó a hacer un programa, nos conectó con Pepe Cancelén y José Antonio Camacho, a su vez con Fernando Romay, con Abel Resino, claro, bueno, gente unida al mundo del golf y que es poco conocido, que juegan al golf, Iñaki Cano, José Joaquín Grotols. Y ellos tienen la deferencia de venir a los programas y ahora empezarán a venir este año también a jugar el campo y a dar publicidad a Sanlúcar, a Cádiz y a la Luna de Doñana para que cada vez venga más gente a jugar y tengamos la suerte de poder enseñar esta ciudad, que es una maravilla, no solamente gastronóficamente hablando, sino en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Y que tiene un campo de golf extraordinario y muy poco conocido en la ciudad. Ya, eso te va a decir, Mariano, ¿por dónde podemos ver tu televisión, concretamente? ¿Por dónde podemos ver? Sí, la televisión, ¿por dónde la podemos ver? ¿Algún enlace? ¿Por dónde emite? Sí, tenemos tres canales de YouTube. El principal se llama Coaching Golf, pero los más fáciles de recordar es Televisión Golf y Radio TV Golf, ¿vale? Vale, vale, vale. Y ahí se pueden ver nuestros programas que últimamente hemos hecho también, por ejemplo, con una persona muy conocida en Andalucía y específicamente en Sanlúcar y en la zona, que es Manuel Martínez Piñero, que ya sabes que es el presentador de Andalucía por el mundo desde hace un montón de años y que, por una casualidad, por un curso que estamos dando de iniciación a la golf, se apuntó. Y, bueno, ya tiene licencia, ya está jugando, hizo el primer torneo del año, el 7 de enero, que fue cuando lo hicimos, no con mucho éxito, todavía hay que decirlo, porque no le salió muy bien. Pero ya está jugando el golf y es un enamorado, dice que le relaja de una manera increíble, que le viene muy bien y que, además, es un deporte que no es caro. Y eso es un deporte caro y de lujo y no es verdad. Bueno, es un deporte accesible, ¿no? Actualmente, ¿no? Sí, ahora mismo se puede conseguir en cualquier mayorista unos palos de iniciación por poco más de 100 euros, unos zapatos para poder jugar por poco más de 25 o 30 euros, y la licencia federativa, que es obligatoria por aquello de que, cuando juegas al golf, te conviertes en un hombre armado y peligroso, porque la bola sale a 150 kilómetros por hora y se le da la cabeza de la fastidia. Pues, para niños alevines o menores de 10 años son 17 euros todo el año, y para un niño de 17 a 21 son 35, y para ya mayores de 21, incluido yo, que superó los 61, está en 83, mayores de 21, pero sin hándicap en 71 con 20, y mayores de 21, pero con hándicap 83 con 20, porque en este deporte hay que hacer un pequeño cursillo para sacar el hándicap. Te permite, y tienes la suerte, de poder jugar con cualquier persona de una manera equilibrada, ¿vale? Un hándicap es muy importante, es la manera en que equilibra a los jugadores y permite que tú puedas jugar con John Ryan, y John Ryan jugará con un hándicap muy bajito y tiene que hacer menos golpes en el campo, y tú juegas con uno muy alto y le puedes ganar. Es divertido, ¿eh? Esa posibilidad, eso no se da con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, si te queda ganar. Mariano, de hecho, la luna de Doñana tiene curso de iniciación al gol durante una temporada, un calendario bastante elevado, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, donde hay curso de iniciación. En este mes próximo de febrero tenemos el día 4, 18 y 25, son unos cursos subvencionados y patrocinados por la Real Federación Española de Golf y la Real Federación Andalupe de Golf, y además hay un código promocional que, si te parece bien, podremos mencionar. Venga, venga, pues claro. Es el MM1, Mariano, Mariano 1, Madre y Madre 1, parece, MM1, que te permite que los 10 primeras que se inscriban puedan tener el código gratuito, ¿vale? Estupendo. Pero bueno, como tu programa tiene mucha audiencia, seguro que se van a inscribir muchísima gente, vamos a ampliar esto a los 30 primeros que se inscriban. Que dice, los 30 primeros que marque el código, el curso de iniciación gratuito, para que se entere, ¿no? Exacto, MM1, y lo tienen gratuito gracias a ti y a vuestra radio, a Radio Estina, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Además, un torneo de San Valentín también, o sea, ¿qué pasa? Que el gol enamora más todavía. Esperemos que sí, que vengan muchas parejas. Es que, mira, la ventaja que tiene el gol, yo no soy un jugador de gol muy antiguo, llevo 30 y tantos años, o sea, que es lo único joven que tengo, el tema de llevar poco tiempo en el gol, ¿vale? Pero la ventaja es que he unido a mi mujer a ello, ¿vale? He unido a mi hija a ello. Podemos salir los tres. En su momento, que ya murió hace 7 años, mi padre también venía con nosotros. Esto solo se da en el gol. Toda la familia puede salir a jugar y toda la familia se divierte. Y además te ayuda a conocer más a tu familia, a comunicarte más con ellas y a disfrutar de un entorno siempre pareo y si es, porque todos los campos de gol suelen ser maravillas de la naturaleza, incluido el nuestro, ¿vale? Bueno, decías tú bien que el campo de gol, hombre, lo conocemos, no físicamente, bueno, desde fuera, desde Martín Miguel vemos algunos aspectos, pero los ciudadanos de San Lucas en realidad un porcentaje elevado no sabe que existe un gran campo de gol allí en la loma de Martín Miguel. ¿Eso a qué se debe? Estamos sufriendo mucho, ahora mismo no estamos como deberíamos, pero efectivamente el campo poco a poco va cogiendo colores. Yo esto no te lo he contado, lo cogimos, pero bueno, tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Ha abandonado hace cuatro años con la hierba a dos metros de altura, con la mala hierba. Y nos llevamos un año trabajando para conseguirlo. También hemos tenido un problema espantoso de sequía, que te voy a contar que no sepas, que todavía continúa. Ya, verdad. Y que no ha recuperado al 100%, aunque con este frío y las lluvias que se prevenen espero que se consiga. Pero sí es cierto, la ciudad no conoce el campo, no conoce lo que tienen ahí y lo que se puede disfrutar, porque es que se disfrutan mucho. Mira, nosotros estamos cobrando ahora mismo 10 euros por jugar nueve hoyos. Volvemos a lo mismo, es un deporte muy asequible. 13 euros por jugar 18 hoyos. Es muy asequible. Cierto es que ahora estamos con grines provisionales, porque vamos a empezar a sembrar cuando palen las heladas y ya el campo recuperará su esplendor completamente, si Dios quiere. Bueno, aunque con la época que llevamos en estos dos últimos años, que hemos tenido pandemias, sequías, guerra, igual si aparecen ahora los zombies o los extraterrestres este año, pues hay que enseñarles a jugar al gol también. No nos quedará otra. Mariano, la oferta del campo de gol, ¿es posible ponerla dentro de un paquete turístico conjuntamente con la visita a hoteles u otras entidades a Sanlúcar o es muy complicado? Eso estamos buscando. Nosotros tenemos un proyecto más ambicioso, que es construir un aparte de hotel en Martín Miguel. Bien, bien, bien. Lo que pasa es que estamos teniendo muchos problemas administrativos, porque la propia urbanización continúa con ciertos problemas. El ayuntamiento está poniendo mucho de su parte, aunque no se consigue plenitud en todos estos temas, pero esperemos que muy pronto se puedan resolver. Pero sí es cierto que nosotros ya vamos a ofrecer ese paquete con algunos hoteles de alojamiento, como puede ser Albariza, un excelente hotel, pero también dentro de otra gama, pero también excelente. Por ejemplo, la Casa de las Especias también. Por ejemplo. Y más amplio, porque también vamos a incluir hoteles de Jerez y de Rota, para que puedan cumplimentar adecuadamente los jugadores. Date cuenta que nosotros tenemos cerquita un maravilloso aeropuerto, que es el de Jerez, y que está a 15 minutos del campo y de Sanlúcar, que tiene una frecuencia de vuelos cada vez más alta, que comunica Canarias con Jerez de una manera directa, semanal, que tiene uno y dos vuelos semanales desde un pequeño país, pero donde el 80% juega al golf, que es Islandia. Entonces, esto genera muchísimo tráfico, tanto de españoles como de extranjeros, porque tenemos Sevilla también, nada, a 40 minutos. Y a veces los jugadores sevillanos se vienen a jugar con nosotros, porque les resulta más cómodo coger la carretera y venir hasta aquí, y disfrutar de la gastronomía y de la ciudad, que tenerse que quedar en un atasco en Sevilla para conseguir llegar un sábado o un domingo a donde quieren jugar. Es curioso, ¿no?, lo cerca que estamos de tan buenas comunicaciones, aunque no son perfectas. Claro, eso te voy a decir, quizás tenemos nuestro, la administración local tiene nuestro déficit en la comunicación para llegar a los accesos, para llegar a Martín Miguel concretamente, ¿no?, es mejorable. Ahí tenemos un problema, tenemos un hándicap, como decimos en el golf, un obstáculo. Pero bueno, yo creo que todo el mundo está poniendo de su parte para conseguir que eso también se solucione. De todas maneras, tenemos una entrada genial y magnífica por la carretera de Trebuchet, que es poco conocida, que es muy, muy agradable, que es una entrada muy sencilla, que todos los jugadores de golf entran por ahí en su mayoría, y es simplemente llamarnos a nosotros y comunicándonos el número de Greenfield, pues pueden entrar, porque tiene una valla de acceso por cuestión de... De seguridad. Bueno, pues que haya una cierta, no privacidad, pero sí una cierta seguridad en la entrada a la organización, ¿vale? Bueno, torneo de San Valentín. En marzo, torneo de Andalucía. Perdón, otra vez en marzo, a final de marzo, torneo de primavera. El 22 de abril, torneo Día de la Tierra. En mayo, torneo de ferias. En junio, 24 de San Juan, torneo del Sol. Y julio, el 15, torneo de Luna. Está bien despachado el calendario. Es que el día 13 es el cumpleaños de mi hija y se llama María Luna, por eso es torneo de Luna. Ah, bien, bien, bien. Ya, 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 ya. De hecho, el cambio de nombre que se ha producido en el campo es porque Doñana, que te voy a contar, ¿no? Somos el único municipio de Cádiz que tiene esa suerte, estar en la comarca de Doñana. Pero es que el nombre de mi hija es María Luna y por eso le pusimos la luna de Doñana, que además de un nombre precioso, pues hace honor a mi hija, que la tengo mucho cariño. No soy padre de hija única, ¿no? Y babeo constantemente, ¿no? Bien, bien. Y, bueno, hay otra cosa añadido. Mariano, bajo mi criterio, jugar gol y viendo la vista que tiene ahí enfrente, ya eso es también algo de calidad, ¿no? Algo añadido, ¿no? De plus valía, ¿no? Sí, sí, hay una vuelta, la segunda vuelta, que constantemente está dando la vista de Doñana, de la desembocadura del río, del mar. Y la otra parte lo que da es la campiña, toda la zona de Jerez, de Trebujena, de la campiña nuestra de ellos. Está francamente bien, es muy bonito, muy agradable. Bueno, el objetivo supongo tuyo es mantener vivo el campo de voz, cada vez crecer más a través de la actividad de curso de iniciación, en fin, facilitar la tarea de que realmente practicar el gol no es caro, es buen deporte, y además, en fin, hacemos vida natural, ¿no? Con andar para allá y para acá, aparte de los distintos términos técnicos que tiene el gol, ¿no? Que poco a poco vamos conociendo. Bueno, nosotros lo que queremos es convertirlo en un gran club de golf que esté de frente hacia la ciudad, porque estoy seguro que habrá mucha gente interesada. Pero también nos hemos convertido en un club de golf, de foot to golf, y de croquet. Para que todas las edades y todos los aficionados puedan entrar en ello. Y en este año tendremos el despegue en todo esto. De hecho, el fútbol yo creo que puede ser un deporte muy bien acogido en Sanlúcar, con la tradición futbolera que hay. Y el croquet es muy bueno para gente que por algún problema de espalda no pueda jugar al golf, o por edad ya no pueda jugar al fútbol. Es muy divertido, está muy en boga, y yo creo que puede ser una ayuda para mayores de 50, perfectamente. Y de 80, ¿eh? Porque cada vez ves más jugar al croquet gente de 80 y 90 años. Y al golf, ¿eh? Bueno. Y al golf. Bueno, pues... Y sí, estamos haciendo una actividad constante este año para conseguir que el campo ocupe su lugar. Porque la ciudad, gracias a Dios, ya lo va ocupando. Pero el campo merece la pena que sea conocido en Cádiz, en Andalucía, y en toda España y en todo el mundo. Porque es un gran campo que diseñó Jorge Ipaudellano, y que la verdad es un gran campo que merece la pena visitar. Y que sorprendentemente ahora, esto no se sabe mucho, pero que es donde ya jugó John Ram en su momento. Vaya, vaya. Es curioso. John Ram pasó por San Lucas, pero nadie se acuerda de ello. Bueno. Pues, Mariano, encantado. A ver si algún día te acercas aquí a Radio Gina, con tu experiencia radiofónica, bueno, pues, a echar aquí unas palabritas con nosotros. ¿Qué te parece? Yo, el día que me invites estaré allí, agradecido por ello, y será un verdadero placer. Soy un tipo con buena voz, ya te digo, pero, bueno, físicamente Dios no me ha dado tanta gracia. Bueno. Pero como el día me va a ver, pues, yo creo que quedamos muy bien. Mamá, tú achaca que la belleza está por dentro, amigo. ¿No? Bueno, ya sabes que los peos tenemos que defender eso, que la belleza está por dentro. Yo no tengo nada que hacer. Bueno, siempre en Cuencero. Muy agradecido por la intervención en Radio Gina, Mariano. Cuídate mucho. No, a vosotros, a vosotros. Ha sido muy amable. Vale, vale. Gracias por todo y acierto, acierto. Y triunfo en este proyecto. Venga, hasta luego. Adiós. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.